Vamos a ver, Sandoval, Arenas, Asensios, Potenciano, Zúñiga, Ponce, Campos, todos ellos tienen 20. Luego con 19 está Mendoza, Rodríguez y Barrio Nuevo. Muy bien, con 18 Jiménez y Narváez. 17 Flores y 16 Chirreito, Ponce y Ponce. Ya está. En el día de hacer la nota de cuisos del día de hoy. Muy bien. Por favor, encenden sus cámaras. Yo aviso que la mayoría tienen la cámara encendida. Ese es bueno. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. El día de hoy nos toca hacer lo que es Relaciones Binarias, parte 1. Pulso de Álger, 13 años de secundaria. Profesor Néstor Esteam, Matilde Benavides, o sea yo. Número 1. Ejercicio. Muy bien. Lo que son Relaciones Binarias vendría a ser justamente una parte de conjuntos donde relaciona dos elementos diferentes. De dos conjuntos diferentes. Entonces, para poder hacer una relación binaria tengo que tener elementos de conjunto A, elementos de conjunto B. Y cada elemento va a ser representado por un par ordenado. Entonces, cada vez que ustedes le pongan A por B de manera de conjunto, se está refiriendo a qué? A un producto cartesiano. Este A por B vendría a ser un producto cartesiano. Donde va a elegir como primera componente elementos del conjunto A y como segunda componente elementos del conjunto B. Eso es lo que quiere decir. ¿No? Este A por B es un producto cartesiano. Donde la primera componente pertenece al conjunto A y la segunda componente al conjunto B. Cada par ordenado tiene dos componentes. La primera componente que se encuentra a la izquierda, pertenece al conjunto A como se había mencionado. Y la componente de la derecha, sí, o el otro número que está después del punticoma para el lado derecho, vendría a ser el elemento que pertenece al conjunto B. Acá me dan un producto cartesiano. Y me dicen allá el número de elementos de la unión multiplicado por eso. Vamos a ver cómo hacer todo esto primero. Primero debemos saber qué elementos tiene el conjunto A. Yo voy a mirar la primera componente nada más. A ver, observamos. Mira, como el producto cartesiano A por B, mira, comienza con el conjunto A. Todos los que se encuentran en la parte izquierda van a pertenecer al conjunto A. ¿Qué elementos pertenecen al conjunto A? El 4, el 4, el 3, el 3, el 6 y el 6. Muy bien. ¿Qué voy a escribir acá? ¿Cuáles son los elementos que tiene el conjunto A? 4, 3 y 6. Si lo ponemos en orden sería 3, 4 y 6, ¿no? Aunque no hay necesidad de eso, pero siempre se habitúa a eso. Pero bueno, es convención, ¿no? Muy bien. El conjunto B. ¿Qué elementos va a tener? A ver, aquí. 1, 5. 1, 5. Bueno, claro, porque si se repite se escribe una sola vez nomás. Sería únicamente 1 y 5. Muy bien. Entonces, vamos a ver la unión. Porque justamente me hablan de la unión, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. A, unión B. ¿Qué elementos tiene? Si yo hago unión a esos dos conjuntos, ¿qué elementos voy a obtener? Y claro, la unión es todo, ¿no? La unión es juntar todo. 1, 3, 4, 5 y 6. O sea, junto los elementos de A con los elementos de B y los coloco en uno solo. Ahora, ¿cuál es el número de elementos de conjunto A unión B? El N adelante significa número de elementos. ¿Cuántos elementos contamos? 5. 5. Muy bien. Ya tengo mi A unión B. Ahora, por aquí también, por colateral, ¿cuántos elementos tiene el conjunto B? 2. Ya. Hay una propiedad que dice, si yo tengo, por ejemplo, número de elementos de P por Q de ese producto cartesiano, eso vendría a ser igual a qué? Al número de elementos de P multiplicado por el número de elementos de Q. Es una propiedad que se va a usar y que la estamos viendo aquí. Como yo le digo, la parte teórica es bien extensa, pero más se va a entender haciendo los ejercicios que no. Porque hay casos que sí, la teoría es totalmente relevante, pero en ese caso no. En ese caso más relevante que veamos los ejemplos. Me están pidiendo el número de elementos del conjunto. A ver, mira, me están pidiendo el número de elementos de A unión B multiplicado por el conjunto B. Ese producto cartesiano. ¿Qué hago yo? Usando la propiedad, si tengo un producto cartesiano, separo, ¿no? Número de elementos de quién? De A unión B multiplicado por el número de elementos de B. ¿Cuántos elementos tiene la unión? Cinco. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto B? Dos. Cinco por dos. Y ya está. Y esa es la respuesta. Y es así como se saca justamente ese tipo de ejercicio, ¿no? Tienen que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Salvedades. Salvedades que vamos a poner por acá. Una salvedad. Se dice que P por Q se llama producto cartesiano, ¿sí? Se llama producto cartesiano. Segunda salvedad. Que el número de elementos también se le dice cardinal. ¿Sí? Si te dicen ¿Cuál es el cardinal del conjunto tal? Te están diciendo el número de elementos. ¿Sí? Hay algunas cositas que yo sigo colocando acá que son importantes porque eso se ve netamente en lo que es conjunto, ¿no? Y como conjunto es un tema que se ve creo que en primaria y en secundaria creo que se ve en primero y secundaria. y ya no lo tocan más y ya no lo tocan más por eso que es bueno recordar algunas cositas, ¿no? Es bueno recordar algunas cosas por eso lo estoy colocando yo en esos acápites. Muy bien. Entonces cuando te dicen a ti hay el cardinal de tal conjunto ah ya se refiere al número de elementos si le dicen P por Q ¿qué significa que es el producto cartesiano de esos dos conjuntos? Muy bien. Me dicen a mí allá los valores de A, C, A. Muy bien. Ojo. Decir A por B en cuestión de conjuntos no es igual a decir B por A. ¡Ojo! En producto cartesiano está igual que en matrices que son dos únicos casos que no se cumple la propiedad conmutativa. O sea decir producto cartesiano P por Q es diferente a decir producto cartesiano Q por P. Tengan en cuenta eso no es lo mismo no es lo mismo son productos cartesianos que son otra cosa son transformaciones en el plano que es otro rollo. Muy bien. Vamos a ver si miramos el conjunto tal y como lo como lo estamos este analizando mira vamos a ver ¿qué elementos pertenecen al conjunto A? El 2 el A el B ¿sí? A ver quiero que observen el conjunto A quiero que lo miremos ¿qué elementos tiene? tiene el 2 el A y el B por ser primera componente claro como la A aparece adelante todas las primeras componentes son del conjunto A y en el caso que sea después todas las segundas componentes ahora vamos a ver las segundas componentes ¿quiénes son las segundas componentes? el A correcto el 3 y el B A y A entonces mira ¿qué me puedo dar cuenta yo? mi conjunto A tiene elementos 2 A B y en la parte de abajo ¿qué elementos tiene? gracias ¿qué elementos tiene? A 3 3 B 3 B y ahora ¿es el mismo conjunto A ¿sí o no? es el mismo conjunto A ¿sí o no? entonces como es el mismo conjunto A ¿qué puedo decir yo? ¿A cuánto valdría? mira mi conjunto tiene 2 y 3 nada más mira tiene únicamente 2 y 3 pero acá aparece A B pero acá 2 y 3 son diferentes ¿quién debería ser 2 y quién debería ser 3? a ver ¿quién debería ser 2 y quién debería ser 3? ¿cuál creen ustedes? mira es el mismo conjunto acá tiene elementos 2 A B y acá tiene elementos A 3 B ¿sí? a ver si si es igual por ejemplo A igual a 2 A igual a 3 va a ser algo inconsistente puede ser acá A igual a 2 B igual a 3 pero el A no es igual al B ¿qué quiere decir? que los únicos elementos que se pueden visualizar ahí con número ¿cuáles serían? únicamente sería el 2 ¿cuál es el otro? y 3 nada más o sea que en sí mi conjunto solamente va a tener elementos 2 y 3 ¿sí? solamente va a tener elementos 2 y 3 ¿qué quiere decir con eso? que A puede ser 2 o B puede ser 3 no hay de otra porque los únicos elementos que se pueden visualizar con número son 2 y 3 entonces yo puedo decir lo siguiente puedo decir A es igual a 2 B es igual a 3 ¿por qué? porque son los únicos elementos que podemos visualizar si A es igual a 2 y B es igual a 3 cumple con eso a ver vamos a ver 2, 3 sería 2, 3 ¿correcto? y acá también sería 2, 3 entonces eso es lo que tenemos que analizar nosotros en este tipo de casos ¿no? cuando te dan letras tú tienes que ver A y A ¿cuál sería? mi conjunto A solamente va a tener elementos 2 y 3 nada más porque otra combinación no se va a poder dar si nosotros lo hacemos ahí no se va a poder dar otra combinación elementos 2 y elementos 3 muy bien ahora tenemos B en el B vamos a pasar con color naranja para que veamos tenemos C D 5 ¿no? muy bien igual que la anterior colocamos C D 5 muy bien en el otro lado a ver aquí colocamos bueno 4 C D mira igual que la anterior 4 C D los únicos números que van a aparecer ahí ¿cuáles van a ser? va a ser el 5 ¿y cuál más? 4 el 4 entonces mi conjunto va a estar formado únicamente por ello porque cualquier otra combinación que se puede hacer no va a dar consistencia entonces 4 y 5 nomás ¿qué quiere decir? que C puede tomar 4 y D puede tomar 5 me dice pero ¿cómo sé que C es 4 y D es 5? puede ser C es 5 y D es 4 claro pero lo positivo es que al momento de que tú vas a operar eso no va a cambiar el resultado o sea al momento de que tú vas a sacar el resultado final de lo que te están pidiendo no lo altera en nada me están pidiendo C más D menos A menos B C más D es igual a ¿cuánto? 4 más 5 menos 2 menos 3 ¿cuál es el resultado de operar todo eso? 4 entonces mira cuando tengas problemas así donde te dan letras tú tienes que ver primero los números que conoces en el caso del conjunto A los números conocidos son 2 y 3 y esa sería la única forma de poder combinar ese conjunto A por lo tanto A debería ser 2 o B 3 o puede ser A 3 y B 2 no hay ningún problema no cambien nada el resultado y en el caso del conjunto B los números que tengo yo disponibles son el 4 y el 5 por lo tanto el conjunto B va a estar conformado por 4 y 5 con lo cual C debería ser 4 y D 5 o puede ser que C es 5 y D 4 no altera el resultado luego al reemplazar los valores en C más D menos A menos B el resultado me da 4 muy bien ¿alguna pregunta sobre la solución? claro acuérdense de lo que se está haciendo muchachos identificar cuál es el conjunto A cuál es el conjunto B el producto cartesiano ¿qué es el caso ya que lo he visto desde los primeros grados? que en sí no es un tema difícil ¿ah? el tema de funciones es un poquito más difícil ¿se acuerdan en el anterior que le puse acá la salvedad? que el producto cartesiano no es conmutativo o sea que P por Q no es igual a decir Q por P pero sí va a ocurrir algo que el número de elementos de P por Q sí es igual al número de elementos de Q por P o sea si yo quiero sacar la cantidad de elementos que tiene el conjunto P por Q ¿no? el producto cartesiano P por Q y el número de elementos del producto cartesiano Q por P ahí sí voy a obtener resultados óptimos ¿vieron? ese es justamente lo que tenemos que ver y acá en esa parte de teoría te dicen indica si es verdadero o si es falso número uno y para que digan profe pero usted lo ha puesto y como yo sé que es cierto ya veamos número uno me dicen el número de elementos de A por B dice que va a ser igual al número de elementos de B por A yo le voy a poner un ejemplo pequeño y se van a dar cuenta ustedes el conjunto A que tenga elementos 2 y 3 imagínate y el conjunto B que tenga elementos 3, 4 y 5 ya está ¿cuántos elementos tiene el conjunto A? 2 y el conjunto B 3 entonces el número de elementos del conjunto A por B ¿a cuánto vendría a ser? sería el número de elementos del conjunto A por el número de elementos del conjunto B ¿cuántos tiene? 2 multiplicado por 3 ¿cuánto sale eso? 6 6 profe pero ahora si yo quiero ver el otro el número de elementos de B por A ya pues lo mismo propiedad ¿no? el número de elementos de B por el número de elementos de A sería cuánto ¿cuántos elementos tiene B? tiene 3 ¿cuántos elementos tiene A? 2 3 por 2 6 ¿coinciden o no coinciden? por lo tanto es verdadera estoy poniendo un ejemplo básico como para que se dan cuenta ustedes en el número 2 ya lo dije A por B solito sin el número de elementos es diferente a B por A ¿lo quieren comprobar? vamos a ver si nosotros hallamos el conjunto A por B para que no se queden con la duda por ejemplo para este conjunto que hemos puesto vamos a formarlo vamos a agarrarlo vamos a tomarlo en par ordenado en par ordenado a ver comenzamos 2 con 3 mira 2 con 3 luego 2 con 4 2 con 5 luego luego el otro conjunto es 3 con 3 3 con 4 y el último 3 con 5 ya está mira es ese conjunto A por B ahora vamos a ver el B por A ojo estamos tomando el conjunto de acá ¿si? de lo que hemos puesto como ejemplo el B por A a ver sería 3 con 2 luego 3 con 3 luego 4 con 2 luego 4 con 3 y el último sería 5 con 2 y 5 con 3 les hago una pregunta ¿esos dos productos cartesianos son iguales? ¿todos sus elementos son iguales todos? ¿o no? a ver miren los pares ordenados ¿todos sus pares ordenados son iguales en ambos conjuntos o no? todos son iguales el 2 con 3 aparece acá abajo en ese orden no son iguales ¿sabes por qué razón? me dice profesor pero 2 por 3 acá está y acá 3 con 2 pero ojo tiene que estar en el mismo orden como se llama un par ordenado tiene que estar en el mismo orden el 2 con 3 está acá pero aquí no aquí no está ¿sabes por qué razón? el 2 con 3 no está ahí los únicos que se repiten son el 3 con 3 creo ¿no? la única pero lo único que se repite todo lo demás es diferente por lo tanto el producto cartesiano A por B va a ser diferente al B por A los elementos son iguales sí o sea en cantidad en cantidad son iguales pero el producto cartesiano no es lo mismo esto es falso ¿sí? esto es falso muy bien ¿alguna pregunta sobre ello? antes de continuar ¿sí? ¿alguna pregunta sobre la solución de aquí? hasta acá hasta la 2 falta la última ¿no? falta la última la tenemos acá verdadero acá tenemos falso y aquí tenemos esto de aquí ¿será cierto eso? veamos mi conjunto A ya lo habíamos definido vamos a ver mi conjunto B yo voy a hacer bien bien exquisito para hacer ese problema y en el C voy a ponerle elementos 3 4 y 6 ya ¿cuántos elementos tiene conjunto A? el conjunto B ¿cuántos elementos tiene? 3 3 ya muy bien el conjunto C ¿cuántos elementos tiene? 3 3 ya muy bien vamos a ver me están pidiendo acá el producto cartesiano vamos a ver la unión bueno acá no dice nada de número de elementos por la pura lo puse no me están diciendo nada de número de elementos solamente me están diciendo que si es que la unión se cumple o no se cumple veamos tendríamos que hacer el producto cartesiano y cada uno va a ser un conjunto más pequeño ¿sí? un conjunto más pequeño si no vamos a estar ahí pasándonos todo el día haciendo ese ejemplo a ver 2 con 3 el B que sea 3 con 4 y el C que fuera 4 con 5 vamos a ver si será cierto el conjunto A por B a ver formamos los pares ordenados ¿cómo se forman los pares ordenados? como hicimos acá mira el 2 comienza tú con el primero 2 con cada uno de ellos así ¿no? comienza con acá el 2 con el 3 luego el 2 con el 4 después el 3 con el 3 y el 3 con el 4 mira 2 con 3 2 con 4 luego 3 con 3 3 con 4 ya está ya tenemos nuestro producto cartesiano ahora voy a elegir A por C porque justamente me dice a mí que se cumple la distributiva vamos a ver si se cumple o no A por C elegimos ahí se sigue me estoy dando cuenta del tiempo ya propiedad distributiva 2 con 4 2 con 5 luego 3 con 4 3 con 5 ahora vamos a hacer la unión A por B unido A por C A ver si uno ¿cuáles serían los elementos de mi conjunto unión? gracias ¿cuáles serían los elementos? 2 y 4 2, 3, 4 no ojo los elementos de la unión de todo esto son pares ordenados cada elemento ¿cuáles son? el 2, 3 es uno de ellos luego ¿cuál es? el 2, 4 ¿cuál es el otro? ¿otro elemento más? 3, 3 3, 3 correcto ¿cuál es el otro? 3, 4 muy bien ¿otro elemento más? 2, 4 bueno ya está puesto el 2, 4 2, 5 2, 5 y al último 3, 5 ya muy bien ese vendría a ser mi conjunto mi conjunto unión perfecto tenemos eso vamos a ver esto es lo que me salió en la unión y ahora el otro vamos a ver vamos a ver B unión C ya está ahora vemos B unión C B unión C ¿cuáles serían los elementos de B unión C? 3, 4 ¿nada más? B unión C 3, 4 3, 5 no, no ojo B unión C nada más yo no estoy hablando de los pares ordenados miren acá B y C sería 3, 4 y 5 nada más y ahora vamos a hallar recién lo que es A multiplicado por B unión C o sea el conjunto A que está aquí lo voy a unir bueno voy a llevarle su producto cartesiano a ver 2 con 3 correcto el otro 2 con 4 miramos acá el A con todo esto luego 2 con 5 luego 3 con 3 3 con 4 y finalmente 3 con 5 3 con 5 ¿no? ya está ya hemos hallado nuestro producto cartesiano ¿si? mira el A que es el 2, 3 con cada uno de ellos 2 con 3 2 con 4 2 con 5 y luego 3 con 3 3 con 4 3 con 5 te hago una pregunta ¿esos dos conjuntos son iguales o diferentes? lo que es subrayado ¿tienen los mismos pares ordenados ¿si o no? si por lo tanto eso es verdadero si claro por lo tanto por lo tanto haciendo un ejemplo ilustrativo A por B unido ah eso que dice que se cumple la propiedad distributiva ajá es igual a A por B unión C cumpliéndose la propiedad distributiva eso es verdadero true claro si se dan cuenta mira 2 con 3 acá está 2 con 4 acá está 2 con 5 también está 3 con 3 también 3 con 4 también 3 con 5 también tienen los mismos elementos o sea lo haga de una u otra forma se cumple la propiedad distributiva muy bien ¿alguna pregunta sobre la solución? más fácil es hacerlo así pienso la segunda forma es más fácil que la primera la primera es un poquito más laboriosa por eso es mejor hacerlo usando la distributiva muy bien volviendo al receso continuamos resolviendo los ejercicios como se dan cuenta el tema no es difícil pero hay que recordar lo que son conjuntos tienen que recordar ustedes el tiempo que en primaria primera secundaria hacían todos los ejercicios chéveres